Manta, diga salva santa, tra el alma y manta, diga salva santa, din la juicio manta, diga salva santa, tra el alma y manta. Señor Jesucristo, diga salva santa, din la juicio manta, tra el alma y manta, diga salva santa, din la juicio manta, diga salva santa, tra el alma y manta. Manta, diga salva santa, tra el alma y manta, diga salva santa, din la juicio 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 manta, diga salva santa, 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 diga sal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!